Mientras tanto, el anuncio del presidente Donald Trump sobre erradicar la corrupción en Centroamérica es una lanza con dos puntas. Así lo señalaron los analistas del programa Ocho en Punto, pues consideran que el combate efectivo de la corrupción requiere esfuerzos locales. Una potencia extranjera ayudará a otro país a combatir la corrupción solo mientras sea lo mejor para sus intereses. Sin embargo, para un país como El Salvador siempre será positivo y oportuno combatir la corrupción en todas sus formas, según lo señalaron estos analistas. Porque se trata de un ejercicio que requiere energías propias, requiere energías locales y disposición de alterar el juego del poder en los países. Desde que se inventaron las excusas, nadie va al infierno, dice la sabiduría popular. Es por eso que según José Miguel Fortín es de esperarse que todos los señalados se declaren perseguidos políticos. Lo que ahora se va a estilar es decir que está siendo perseguido político. Eso allá en mi pueblo, ya lo hemos dicho algunas veces, se llama pura y plana cobardía. El Salvador podría matar varios pájaros con una sola piedra, señala Oscar Godoy, pues al combatir la corrupción habría grandes sumas de dinero disponibles para obras y servicios sociales. En la medida en que se vayan destapando esas grandes redes y esos tentáculos, va a haber más recursos para el país. Este país necesita fondos, necesita recursos y mucho del dinero que le entra a este país termina en cajas fuertes y en caletas personales. Los analistas coinciden en que la intervención internacional puede contribuir a la lucha contra la corrupción, pero el protagonismo debe ser de las instituciones salvadoreñas. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Alvarado.